The Football Story 2030 presenta un mito del fútbol, Álvaro Alexander Recova Rivero, nacido en Montevideo el 17 de marzo de 1976, es un exfutbolista y entrenador de fútbol uruguayo que jugaba como delantero. Apodado el chino, Recova era un habilidoso media punta zurdo, muy rápido y con un potente y preciso disparo, característica que lo llevó a marcar goles desde largas distancias y, en algunos casos, directamente desde saques de esquina. Era muy hábil en los tiros libres y en las ejecuciones de penales. A lo largo de su carrera, se destacó por su excelente habilidad técnica, pero también por un rendimiento muy irregular. Recova comenzó su carrera profesional en 1993 con el Danubio, debutando contra el defensor Sporting el 11 de enero de 1994, a los 17 años. Con el Danubio anotó 32 goles en 41 apariciones durante tres temporadas. En 1996, se trasladó al Nacional Montevideo, donde acumuló 33 apariciones y 30 goles en dos temporadas. Ganando el clausura 1996 y el apertura 1997 y siendo el máximo goleador del equipo en esta última ocasión con nueve goles. En 1997, pasó al Inter por 7.000 millones de liras. En su debut con la camiseta Nerazzurra el 31 de agosto, ingresó como suplente y marcó dos goles que contribuyeron a la remontada contra el Brescia, 2-1, al comienzo de la temporada. Fue decisivo en la Coppa Italia contra el Foggia, mientras que en el partido contra el Empoli el 25 de enero de 1998, anotó un gol desde el centro del campo con un toque sutil. A pesar de su limitado tiempo de juego, Recova destacó como uno de los aspectos más positivos de la temporada del Inter, contribuyendo a la victoria en la Copa de la UEFA y al segundo lugar en la Serie A. Sin embargo, en la primera parte de la siguiente temporada tuvo un periodo difícil en el Inter, siendo prácticamente relegado a la última opción entre los delanteros. En enero de 1999, impulsado por el deseo de jugar con más continuidad, aceptó ser cedido al Venecia. En el equipo lagunar, Recova se convirtió en la clave del campeonato arancionero verde, contribuyendo de manera decisiva a la inesperada salvación del equipo veneciano con un total de 10 goles. Al regresar al Inter en la temporada 1999-2000, anotó 10 goles, contribuyendo al cuarto puesto final que garantizó al Inter el acceso a la fase de clasificación de la Liga de Campeones. Sin embargo, el 23 de agosto de 2000 falló un penal que provocó la eliminación del Inter contra el Helsingborg. Su posterior implicación en el escándalo de los pasaportes lo mantuvo fuera de los campos hasta diciembre de 2001. En su segundo periodo en el Inter, confirmó su habilidad para marcar goles impresionantes, pero continuó siendo afectado por la irregularidad. Su último gol con la camiseta nerazzurra lo marcó contra el Empoli el 29 de abril de 2007, directamente desde un saque de esquina. El 31 de agosto de 2007, después de 276 partidos y 72 goles, Recova se trasladó al Torino con la fórmula de préstamo. En su única temporada con los Granates, marcó tres goles, incluidos dos contra la Roma en la Copa Italia. El 5 de septiembre de 2008, firmó con el Paninios, concluyendo su primera temporada con 19 apariciones y seis goles en total. En diciembre de 2009, debido a lesiones, rescindió de mutuo acuerdo su contrato con el club griego. El 24 de diciembre de 2009, después de 14 años, regresó al Danubio, el equipo que lo lanzó al fútbol profesional. Un año y medio después, el 30 de junio de 2011, rescindió su contrato con el Danubio después de 31 partidos disputados y 10 goles marcados, para regresar al Nacional. En su debut contra River Plate en la Liga, anotó el gol que momentáneamente puso al Nacional 3 a 2 arriba. El 4 de diciembre su gol contra el Liverpool permitió al Nacional ganar el torneo de apertura. El 16 de junio de 2012, con su gol, contribuyó a la victoria en la final del campeonato contra el defensor Sporting, asegurando tanto el clausura como el título nacional. En la temporada 2012 a 2013, el Nacional terminó en tercer lugar en la Liga, con Recova marcando cinco goles en 21 partidos. En la temporada 2013 a 2014, el Nacional terminó en segundo lugar en la Liga, con solo dos goles de Recova en 19 partidos. En la Copa Libertadores 2014, el equipo salió en la fase de grupos, pero Recova marcó dos goles en 11 partidos, contribuyendo a la victoria de la apertura 2014 con dos jornadas de anticipación. En las celebraciones el presidente del Nacional, Eduardo Haché, propuso erigir en su honor una estatua en el Parque Central, mientras que su compañero Gastón Pereiro se tatuó su rostro en el antebrazo después de la victoria en el Clásico contra el Peñarol. El 14 de junio de 2015, el Nacional ganó el enfrentamiento por el Campeonato Nacional contra el Peñarol por 3-2, asegurando así su título por segunda vez en tres años. Este fue también el último partido para Recova, que después de 140 apariciones y 54 goles con el Nacional, decidió retirarse oficialmente del fútbol profesional. A nivel internacional, representó a Uruguay durante 12 años, participando en 69 partidos y anotando 11 goles. Participó en la Copa del Mundo de 2002, marcando el último gol de la fase de grupos contra Senegal, pero su equipo fue eliminado. Dejó la selección nacional después de la Copa América 2007, donde Uruguay terminó en cuarto lugar. Después de retirarse del fútbol jugado, el 30 de diciembre de 2020, Recova asumió el cargo de asistente en el Nacional, en el cuerpo técnico del entrenador Jorge Giordano. El 12 de enero de 2022, pasó a entrenar al equipo de reservas. El 20 de octubre de 2023, fue nombrado al frente del primer equipo. A nivel individual, Recova disputó 613 partidos. Incluyendo encuentros internacionales, marcó 200 goles y conquistó 10 títulos, entre ellos dos campeonatos italianos y una Copa de la UEFA con el Inter.